Y falta mucho hacer conciencia de la importancia de la donación de órganos en México, reiteran autoridades de salud. Naciela Pizarra nos tiene los detalles de la información. Hoy se conmemora el Día Nacional del Transplante del Órgano. En Baja California, 140 personas están esperando un órgano para ser trasplantado. El sistema de salud no cuenta con un padrón de donadores de órganos en vida o calabéricos debido a que con la pandemia del COVID fue pausado el proceso de trasplante. Sin embargo, se ha vuelto a retomar este programa de salud para dar celeridad a las demandas de los pacientes, enfatizó el Secretario de Salud en el Estado, Adrián Medina Amarillas, quien indicó que los trasplantes más demandados en la entidad son del riñón y córneas, en su mayoría por pacientes diabéticos o que padecen alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. El momento más alto fue en el 2018, entre el 2016 y el 2018, que se llegaron a realizar entre trasplante de riñón y trasplante de córnea, más de 140 trasplantes. Desafortunadamente, esta cifra se vino abajo por la pandemia y es lo que queremos recuperar, fortalecer, apoyar para poder llegar a las cifras anteriores y poder superarlas en el mejor de los casos. Y es que solamente en este año se han logrado realizar 40 trasplantes en hospitales y clínicas privadas. Se pretende que con las campañas de concientización aumente el padrón de donadores a fin de cubrir la demanda del número de receptores en lista de espera. Por su parte, el director general del Centro Nacional de Transplantes, José Salvador Aburto, destacó que con el avance de la ciencia se ha extendido en México la variedad de trasplantes, incluso del pulmón, que ha beneficiado a enfermos graves del COVID. En el país hay trasplantes de extremidades, personas que han perdido los brazos por alguna razón. Se han podido llevar a cabo dos trasplantes de extremidades. Por supuesto, no dejemos de mencionar el trasplante de piel, el trasplante de hueso, el trasplante de cartílago, pero principalmente lo que está ahorita caracterizando a México a nivel internacional son los trasplantes de pulmón. Si bien se requiere de mayor concientización de la importancia de donar órganos, el proceso de la donación calavérica, es decir, una vez muerta la persona, puede ser un obstáculo, ya que aún inscribiéndose la persona a la lista como donador, no es una garantía. Por eso es muy importante que la persona que acepta ser donador lo platique con la familia. El tutor, el representante legal o la familia son los que finalmente firman para que se pueda llevar a cabo la donación de órganos calavéricos. Recientemente, la Secretaría de Salud retomó el programa de trasplantes. Dentro de este se empleó una partida presupuestal para la creación del primer centro estatal de trasplantes en el Hospital General de Mexicali, que incluye garantizar los tratamientos que requiere el paciente una vez que reciba su nuevo órgano. En dos años que se suspendió el trasplante de órganos en Mexicali, se espera que el Hospital General de esta ciudad sea el más equipado para continuar con los trasplantes de órgano y fomentar la cultura de este. Desde Mexicali informó Naceli Pizano para Telemundo 3.